El primer ministro Rishi Sunak dio una especie de ultimátum a los legisladores y les dijo que se acabaron los peros y que los vuelos a Ruanda partirán a más tardar en el mes de junio. Todavía no hay un estimado de cuántas personas solicitantes de asilo político podrían partir en estos vuelos con destino al país africano, pero el primer ministro Rishi Sunak está decidido a que se acabe este impase en el parlamento y que estos vuelos a Ruanda puedan partir en un futuro cercano en 10 o 12 semanas. Recordemos que el año pasado el Tribunal Superior dictaminó que el esquema de Ruanda era ilegal y desde entonces en el parlamento ha habido varios tropiezos. La Cámara de los Lores ha detenido esta ley para enviar a solicitantes de asilo político a Ruanda y por eso hoy habrá una votación crucial en el parlamento de Westminster para poder sacar adelante esta ley insignia del gobierno de Rishi Sunak para detener las pequeñas embarcaciones que cruzan a través del Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido. Ha sido muy importante en este año electoral, habrá comicios locales el próximo 2 de mayo y también elecciones generales donde los conservadores se encuentran muy por detrás del Partido Laborista de acuerdo con las últimas encuestas, por eso para el primer ministro Rishi Sunak es muy importante esta ley, este esquema de Ruanda, asegura que ya están listas también las salas de audiencias en caso de que haya algunas impugnaciones legales para sacarlas adelante en tan solo unos días y permitir que salga el primer vuelo a Ruanda.